Muy buenas tardes mis lindos suscriptores, aquí vengo con un bonito video esperando que les guste. Pues aquí vengo, miren, cerca de... vengo a hacer un andado. Y entonces acabo de pasar donde la niña Daisy y me dijo que me vino a buscar. Casualmente no me encontró. ¿Por qué no me encontró? Porque yo fui a Mañaníes, señores, para donde el doctor. Yo como ustedes ven que ellos viven más lejos que mí, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, no me encontraron. Y yo no les dije, no les dije ayer, ¿verdad? Porque ¿para qué? ¿Verdad? Yo les voy a decir para donde agarran, ¿no? Porque ellos no sabían. Porque yo no les avisé. Siempre les aviso, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Fue improviso lo que yo agarré el camino y se me olvidó. Provisales. Que entonces vino la niña Daisy y me dijo, me acaba de decir, que vino a verme. Porque, bueno, porque a veces yo amanezco bien malita, señores. Yo amanezco muy mal de salud, ¿verdad? Y esa noche del domingo, pues, no los comunicamos en ninguna manera. Porque casualmente yo el teléfono lo tenía cargando. Y yo lo cargó de las siete en adelante. De la noche yo lo apago. A las cinco lo apagué directamente. ¿Para qué les voy a decir? A las cinco de la tarde yo lo apagué y lo dejé cargando. Bueno, claro, no me comuniqué con ellos, ¿verdad? Por eso yo no les avisé a dónde iba. Miren cuánta semilla de amate hay aquí. Miren cuánto amate. Está la cosecha de los amates. Como no es cosa que se come, ¿verdad? Miren cómo regazón. Pero miren que se parece como que es higo, miren. Así es el higo. Como que fuera higo, miren. Llegarán que fuera higo, ¿verdad? Porque si fuera higo, ya no estuviera. Bueno, que la gente aquí no lo conoce. Pero yo ya lo hubiera venido a cortar y lo hubiera hecho en miel. Porque el higo se hace en miel bien rico. Yo conozco hasta el árbol del higo. Bueno, siguiendo. Y siguiendo las mismas, ¿verdad? Pues ahorita vengo de donde el doctor y me dicen. Vení a Carla y yo la fui a buscar. No la encontré. Daisy, yo no le quise. Y por qué no me avisó, Daisy. No le pude avisar porque yo me fui a las 5 de la mañana. A pasar consulta, ¿verdad? Porque yo en realidad, yo aquí en el Seisbillo no paso consulta, señora. Yo aquí en el Seisbillo. O sea, o sea, de doctores particulares, va. O la clínica, tampoco. Yo no la visito. Las clínicas de aquí, de cara sucia. Ni el Camalote, que es clínica, ¿verdad? Ni el... Que es clínica directamente para... Que es para todo, ¿verdad? No es... Es público, digamos más. Es una clínica donde llega todo el mundo, ¿verdad? Y también en Metalillo. Pero casualmente yo aquí no la visito, mi señora. En los pocitos también hay otra clínica. Igual. Pero yo las clínicas de acá no las visito. No por nada, ¿verdad? Pero hay muchas razones por donde yo no... No quiero tener pues tarjeta de una clínica, ni de otra, ni de otra, va. Yo me voy para mi lugar, señores. Para mi lugar. Yo allá voy al Pinal, a Santa Tecla. Porque allí llegan doctores especialistas. Allí llega la especialidad de médico, ¿verdad? Entonces, allí me tienen a mí en control de mi enfermedad. Por eso yo estas clínicas de aquí, yo no las visito. Porque yo aquí no tengo nada que serva. No tengo ningún control. No tengo nada. Por eso yo madrugo, me voy en el bus de las... A veces me voy en el bus de las 5, cuando la cita la tengo a las 11. Pero cuando la cita me la dejan. A las 10, a las 9, me voy a dormir allá en la casa donde mi hermano. Me voy de un día antes. De ahí agarro las 79 y Cabalito me deja. En la clínica del Pinal. Porque yo ahí tengo el doctor, que es mi especialidad, ¿verdad? De mi enfermedad. Y él sabe lo que tengo y él sabe qué es lo que me da, ¿verdad? Porque una vez me dieron una medicina que no me correspondía. Y él me dijo, ¿quién te la dio? Buenas tardes. Y entonces el médico me dijo, ¿quién te dio la medicina? Bueno, yo le dije, va, y me dijo, no, esta medicina no es adecuada para ti. Así es que, por ese motivo, yo no visito las clínicas de acá. No, que yo me voy para allá, para Santa Tecla. Voy a dormir a los burdes y de los burdes me voy para Santa Tecla. Me queda más cerca. Por eso la niña de Aisy no me encontró. Y acabo de pasar, porque yo toalito vengo, señores. Yo toalito. Vengo del día allá. Bueno, como les digo, va. Allí, pues, me pasé disculpando con ella, porque no me encontraron. Y ellas, pues, ahí van a ver el video que ella hizo. Y entonces, y les digo una nueva, que ella ya entró otra vez al canal. Primero Dios, síganla, síganla. Porque yo creo que este canal, ella lo va a andar cargando. Va a andar, va a andar ella con, con Buki, va. Ellos, no sé cómo vamos a quedar. Pero la especialidad que ellos se van a hacer cargo de este canal, va porque la verdad de las cosas, yo no puedo salir por ahora. Bueno, así hemos pensado, no sé qué van a decir, vamos a tener una reunión para hablar todo esto, ¿verdad? Bueno, días voy a salir a grabar yo. Y días van a salir a grabar ellos. Pero sí, síganos, señores. Síganos. Así como me siguen a mí, síganos a ellos. Que ellos también, pues, le van a dar cobertura a este canal. Y por eso, pues, me vinieron a buscar. Me vinieron a visitar. Y al mismo tiempo, pues, a platicar. ¿Verdad? Lo que ellos están pensando. Bueno, esto yo me toca que voy a pensarlo muy bien, ¿verdad? Bueno, pues, ellos van a grabar en sus teléfonos y entonces yo los voy a estar pasando a mi teléfono. Y yo lo que yo grabe, yo también, va porque yo también tengo que salir. No me voy a quedar con abrazos cruzados, no. Porque la verdad que ellos van a partes donde yo no puedo ir. Porque ven ustedes de que ellos, el transporte, pues, muy, no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero no podemos andar juntos, señores. No podemos andar juntos. Por tiempo, vamos a andar juntos. Vamos a andar juntos, primeramente Dios. Pero ahorita no podemos, señores. Ahorita es mentira que vamos a andar juntos, no. Es mentirles a ustedes decir que vamos a andar juntos, no. No podemos. Pero ya cuando ya tengamos un poquito, que ya sepamos nosotros que podemos movirlos todos. Entonces, sí, vamos a andar juntos. Pero ahorita no podemos, señores. Vamos a empezar a iniciar nuevamente este hermoso canal, señores. Pero ya, gracias a Dios, ella ya se decidió, pues, andar en este canal. Por eso ellos vinieron a buscarme y no me encontraron. Porque yo vengo de la clínica El Pinal, Santa Tecla. La nueva San Salvador, ¿qué le dicen? Bueno, de allá vengo ahorita, señores. Así es que esto es. Míles disculpas, pues, porque. ¿Quiénes pueden decir que mentiras leñen de ahí si no vinieron de mí? ¿Cómo no, señores? Vino. Vino. A buscarme y a verme. Que porque no les había hablado ayer. Y no sabían nada de mí hoy. Hasta ahorita que yo voy pasando un de ellos. Así es que. Disculpa, pues, ahí, ¿verdad? Y espero, pues, que no la vayan a criticar mal a ella. Porque al venir aquí van a hacer un video conmigo. Que vinieron a visitarme. Pero como no me hallaron, no lo hicieron. Nomás vinieron, hicieron el video. Pues, lo cortaron. Y ya estuvo, pues. Ya. Entonces, ahorita yo vengo llegando a la posada, señores. Bueno, con este momento del video. Yo me despido de ustedes. Diciéndoles saluditos y bendiciones para todos. Espero que les guste. Y ahí, pues, miles de disculpas para todos ustedes. Y hasta el próximo video. Y la niña Daisy regresa al canal. Gracias. Adiós.